Música 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 Hoy queremos hacer bailar a Don Lupillo Don Lupillo queremos hacer bailar con usted y la madre La vía me estando quitando el bigote Mi vida es malo, deja mi gatillo Pero mi novio no me ha dejado Porque el bigote le hace cosillas Le había empezado a tocar mi bigote En nuestra mamá dejó mi empatía Pero mi novio no me ha dejado Porque el bigote le hace cosillas Le hizo la bebé, le hizo la otra Le hizo la bebé, le hizo la otra Le hizo la bebé, le hizo la bebé Música 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 Oigan amigos quiero que sepan Tengo un problema pero lo ando Andamos tristema, no es preocupado Porque pa' todos no estamos negando Oigan amigos quiero que sepan Tengo un problema pero lo ando Andamos tristema y preocupado Porque pa' todos no estamos negando Si como piña Si como piña Si como piña Yo ya me he hecho quitarme el bigote Y en verdad vamos a dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla He pensado quitarme el bigote Y en verdad vamos a dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla Te beso en la frente Te beso en la boca 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 Y en verdad vamos a dejar mi patilla Y en verdad vamos a dejar mi patilla Y en verdad vamos a dejar mi patilla Cuando ella se colocaba, se llamaba a los ojos De la joven que llamaba, y me he vivido un pálido navio Cuando estamos de vuelta a la vida, porque no se me escribía A mi cuando se me da cuenta, se hace pálido navio Cuando yo me lloro, voy a bailar A mi cuando se me da cuenta, se hace pálido navio A mi cuando se me da cuenta, se hace pálido navio